Diseño mobiliario En el desarrollo de esta primera parte del proceso de fabricación digital de mobiliario, el aprendiz aprenderá desde la generación de ideas de productos mobiliarios, pasando por propuestas plasmadas en bocetos o sketch rápidos a mano y hasta recreaciones técnicas de productos para muestra y exposición a clientes y mercados potenciales con las características y requerimientos deseados para el inicio de un proceso de producción. Todo esto se logrará comprendiendo la relación entre el diseño, la arquitectura, la ergonomía, tipos de clientes y varios métodos de marketing y ventas de distintos tipos de productos mobiliarios. La creación de productos, desde un sencillo tornillo hasta el más complejo de los edificios, inicia a partir de la concepción de ideas, que a medida van siendo enriquecidas con saberes de distintas áreas, éstas pasan a través de un proceso de transformación que en muchas ocasiones logran vislumbrar e impactar a un público, a una comunidad o a un cliente. Para representar las ideas es necesario que un diseñador revise y afiance una serie de conceptos, técnicas, procesos y estrategias que no solamente se limitan a la construcción gráfica y pictórica de, por ejemplo, una silla, mesa, escritorio, estación de trabajo o dotación para espacios de trabajo. Es importante conocer cuáles son las preferencias de quien adquiere los productos mobiliarios que se diseñan y producen. Se analizará cómo, a partir de la identificación de los colores primarios, secundarios y sus características, es posible recrear mediante el uso de técnicas de dibujo, herramientas tan sencillas como un lápiz o una regla, los espacios y sensaciones que éstos transmiten a quien lo observa o está interesado en adquirirlo. Se verá cómo la arquitectura y el diseño de espacios interiores y exteriores van de la mano y complementan la propuesta que se quiere transmitir a un cliente. Una vez se ha revisado el proceso de diseño, se abordará el tema de las principales materias primas que se emplean en la fabricación de productos mobiliarios y los materiales de los accesorios que complementan los diseños que quieren ser construidos. Este conjunto de conocimientos permitirán al aprendiz entender desde el rol de un diseñador los análisis y consideraciones que deben ser tenidos en cuenta para lograr el éxito en el sector de los productos mobiliarios, la identificación de factores que hacen variar los costos de producción, los grupos de personas y expertos que participan en el proceso de decisión a partir de ensayos y pruebas sobre prototipos. Todo lleva a la comprensión de la manera en la cual se deben llevar a cabo los procesos de diseño y producción, en función del tipo de cliente y mercado al cual se quiere llegar con los productos mobiliarios que se producen. Finalmente, es importante conocer a quién vender y cómo vender, reconocer los principales tipos de clientes a quienes van dirigidos los productos mobiliarios y partiendo de esto se pueden recrear, incluir o mejorar atributos como la ergonomía o la calidad. En medio de todo el proceso de aprendizaje, se tendrán en cuenta también las necesidades especiales del mercado con restricciones de movilidad, un nuevo espacio o nicho como lo es el de las mascotas y algunas materias primas naturales y recicladas para fabricar mobiliario.